Señores jefes de estado, señoras y señores, estos dos problemas que he expuesto anteriormente son algunas de las razones por las que mi país históricamente ha sido un país de donde parte de sus ciudadanos buscan opciones en otra latitud, como muchos en el continente, como muchos ahora en el mundo. La migración irregular es un tema delicado y prioritario en nuestra agenda. Hemos impulsado diferentes acciones para captar, atacar las causas que la generan, logrando en el año 2017 una importante reducción en los flujos migratorios de hasta el 30.8% por medio de una estructura que hemos creado en Honduras que le llamamos la Fuerza Tarea de Atención al Migrante. Esto nos ha permitido una adecuada articulación de las instituciones de gobierno, algunas ONG, sector privado, para garantizar el respeto a los derechos humanos de la población migrante. Una atención y protección digna en el exterior, así como una estrategia de atención y reinserción cuando nuestros compatriotas regresan. El derecho de la persona humana a la reunificación familiar es irrenunciable. Familias hondureñas han estado expuestos a la ausencia de la aplicación de este principio. Es fundamental que los más vulnerables, la niñez, puedan permanecer con sus padres. Promovemos una migración segura y ordenada. Condenamos el tráfico de la trata de personas. Y así como los tratos degradantes e inhumanos que reciben los migrantes en muchas regiones del mundo y que provocan crisis humanitaria. Pero hay ejemplos positivos. La migración ordenada a España, por ejemplo. Creo que Juan Carlos lo mencionaba con mucha propiedad, presidente de Panamá. Y eso es un ejemplo. Hoy se habla en general de migración y de lo que sucede en nuestro continente y en otras regiones del mundo con niños, con jóvenes, familias desplazadas por la guerra, la violencia, por los extremismos radicales, por el narcotráfico, por la trata de personas, los coyotes, por la falta de oportunidades. Situación que como nación, y me atrevo a decir, como todos ustedes, condenamos. Sin embargo, poco se dice ahora de la situación que viven miles de familias del Triángulo Norte de Centroamérica. Situación que he denunciado desde el año 2014 ante grandes foros internacionales y por lo cual, lamentablemente, hoy somos parte de las noticias internacionales. Lo dijimos en aquel momento. Una Centroamérica próspera, en paz y de oportunidades, es una gran inversión no sólo para nuestros pueblos, sino para el mundo. Hoy somos testigos también de una manipulación mezquina de unos cuantos que se aprovechan de nuestra vulnerabilidad. Hay una movilización atípica e irregular que no la habíamos visto antes, creada en algunos casos por el engaño de políticos inestrupulosos que sólo piensan en sus intereses personales y no en las necesidades de nuestra gente. Y además, el aprovechamiento del crimen organizado, que ha sido parte de la tradición de esta triste historia. Aprovechándose de la miseria humana, prometiéndole visas de refugio, asilo político, visas de trabajo. Es por eso que hemos iniciado un trabajo en equipo con nuestros hermanos del Triángulo Norte y México. Y ratificamos aquí que es importante que se investigue y, en su caso, judicialice a los que se encuentren como culpables. ¿Por qué así se deja sentado de una vez evitar el abuso, sin que eso desconozca el derecho a migrar de cualquier ser humano? Históricamente, de esta región provienen grandes masas de personas que se dirigen al norte en búsqueda de mejores oportunidades. Estos movimientos han aumentado en Centroamérica debido a otros factores, como crimen transnacional, que de forma incansable han buscado interrumpir la paz en nuestros países. Esto obliga a familias hondureñas a optar por un nuevo futuro fuera de su país, poniendo en riesgo la integridad de sus vidas y sus derechos humanos. En Honduras hemos enfrentado firmemente estos desafíos que atentan no sólo contra la seguridad de nuestro país, sino con el bienestar de todo el continente americano. La migración no es un asunto solamente del Triángulo Norte y de Latinoamérica. En realidad es un fenómeno mundial. Por Honduras pasan una enorme cantidad de migrantes extracontinentales. Nuestro gobierno ha implementado un plan dirigido a aquellos compatriotas que desean volver de manera voluntaria a su tierra. Y en este último episodio quiero agradecer el apoyo del pueblo y del gobierno del presidente Morales. Aquí en Guatemala ha habido un acompañamiento extraordinario. De igual manera México, se los agradecemos. Hacemos un llamado al retorno seguro, el cual consiste en propiciar las condiciones necesarias para el registro, atención y traslado por tierra o por aire de las personas en situación de riesgo, producto de esa movilización irregular. Una vez terminada esa fase, proporcionamos ayuda humanitaria en la frontera, pues nuestro compromiso es brindar asistencia necesaria para proteger a las personas que han decidido retornar a nuestro país mediante una recepción acogida, traslado y reintegro seguro a Honduras. Entonces, por todo el esfuerzo, es que vengo el día de hoy a hacer un llamado internacional de carácter urgente, ahora de manera pública, y hacerlo coordinado con Naciones Unidas y sus debidas agencias para atender de manera humana, como corresponde, y solidaria, el ciclo completo del fenómeno migratorio, tal como se lo pedí en semanas atrás, de manera personal, vía telefónica, al secretario general de Naciones Unidas. Hoy como nunca antes, tiene manifestaciones extremas en cuanto a términos cuantitativos de vulnerabilidad y conflictividad. Esta manifestación es importante, es necesario que encuentren nuestra respuesta, que esa respuesta sea sensible y digna a la problemática que da origen a este fenómeno y a las múltiples circunstancias que lo agravan debido a la vulnerabilidad de quienes migran. Mi llamado es que ataquemos las causas estructurales, el origen del fenómeno, y eso pasa por provocar paz, oportunidades, prosperidad. El mundo necesita un planteamiento y una solución de carácter universal que abarque desde los países africanos, europeos, centroamericanos, sudamericanos y a todas las regiones que se ven afectadas por este fenómeno, pues ningún Estado puede por sí solo confrontarse a algo tan complejo y multidimensional. Debe ser una solución de acción inmediata que reúna a los gobiernos, sociedad civil, sectores económicos, gobiernos locales, agencias y organismos regionales e internacionales en una sola mesa. Repito, mover todo nuestro esfuerzo a buscar paz, prosperidad y oportunidad. Quiero aprovechar la presencia de todos los presidentes e invitados para que hagamos de manera conjunta un llamado a la paz, la cordura y al respeto y autonomía de los pueblos para que esta movilización atípica y regular se haga de manera ordenada, pacífica y acatando las leyes de inmigración de los Estados que se ven afectados. Y evitemos actos que pongan en peligro las vidas de las personas que van en esta caravana. Así como también hago un llamado a Estados Unidos para que cuando corresponda mantener el orden público se haga de conformidad al derecho internacional velando por los derechos humanos de los migrantes. Quiero despedirme invitando a todos los presentes para que unidos en un solo bloque estemos a la altura y le demos a nuestros países las soluciones que merecen, que necesitan. Luchemos por un mundo mejor para nuestros hijos y para los hijos de nuestros hijos. Muchas gracias y espero que en el momento que el calendario le indique encontrarnos de nuevo en Andorra agradeciéndoles por todo lo que desde ya están haciendo para que esta cumbre siga siendo exitosa. Presidente Temer al presidente Peña Nieto que esta es la última ocasión que estaremos en este foro muchas gracias por su amistad para con Honduras en lo personal y éxitos para todos.